Música Eres lo que me hace olvidar Estos tiempos tenebrosos Donde siempre vence el mal Donde el bien cayó en un pozo Es muy fácil decirte y declarar Lo que tú eres para mí Eres una estrella fugaz Que está lejos, pero dentro de mí Eres lo que se puede decir Algo perfecto Algo que solo con sonreír Imana afecto Eres y creo que lo sabes muy bien Lo que a mí me provoca Terribles efectos Música Eres lo que me hace olvidar Estos tiempos tenebrosos Donde siempre vence el mal Donde el bien cayó En un pozo Eres ese columpio que de niño sueñas Eres un mundo de deseo Eres mi dueña Eres un misterio que descubre en cada sueño Eres mi esperanza día a día Eres mi empeño Y me siento feliz de ser tu hombre Cada vez que te pienso digo tu nombre Eres hoy el camino que sigue mis pasos Si me dejes ni te dejo Jamás será el caso Es muy fácil decirte y declarar Lo que tú eres para mí Eres una estrella fugaz Que está lejos dentro de mí Eres lo que me hace olvidar Estos tiempos tenebrosos Donde siempre vence el mal Donde el bien cayó en un pozo Que es la fe ¡Gracias por ver el video! 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 Música Gracias.